Con el plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán de Concal, los egresados de secundaria no tendrán que viajar a Cholul, Chicxulú Pueblo o Mérida para continuar sus estudios, lo que representará el ahorro familiar, manifestó el gobernador Rolando Zapata Bello. Al iniciar la construcción de la primera etapa del plantel, en el que se invertirán cinco millones de pesos, que entrará en servicio en agosto próximo, indicó que con la educación se fortalece la economía local. No fue casual la realización de esta obra, no fue casual, fue producto de las demandas y de la necesidad que aquí se nos planteó. Nosotros necesitamos aquí en Concal una escuela de bachillerato, porque nuestros hijos cuando salen de la secundaria, para que al iniciar el próximo curso escolar, que será precisamente en el mes de agosto, ya los jóvenes que hoy están en segundo semestre y que en agosto estarán ya iniciando el tercer semestre y quienes se estén incorporando al primer semestre, es decir, al nuevo curso escolar, ya lo hagan en sus propias instalaciones. Este ciclo escolar inició sus labores, el CECITEI en Concal, con el primer grupo de 21 estudiantes, quienes realizan sus labores académicas en la secundaria Diego López de Cogolludo. En su primera etapa, el plantel del CECITEI tendrá cinco aulas, unidad deportiva, de cómputo, administrativa y laboratorio. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.